Somos organizaciones públicas, estamos para apoyarnos unos a los otros. El interés del director general, el licenciado Reyes Baeza, es dejar todo en libros blancos, por así decirlo, y esta era parte que teníamos pendiente con la universidad para poder apoyar a la universidad en este aspecto. Con este evento que vamos a realizar hoy, gracias al apoyo de las autoridades, gracias a la Secretaría de Finanzas, gracias al municipio. Y con esta entrega que hacemos ahora de las escrituras, vendría el proceso definitivo de comodato de los edificios que tiene en este momento la universidad, que sería el hospital, el ex hospital civil, lo que era la escuela de medicina y el de biología experimental. Entonces esto para la universidad es muy significativo, porque ya cierra, da una certeza jurídica al convenio del 2005, donde la deuda flotaba alrededor de los 400, de los 500 millones de pesos. Este es un capítulo de cerrar lo que corresponde a ese convenio y seguir trabajando. Creo que es un momento muy significativo para la universidad. El secretario de Finanzas, el maestro Jorge Miranda, nos ha encargado de que seamos precisamente esos instrumentos facilitadores de esas buenas voluntades que hoy se manifiestan. Y está en la mesa, pues, esa buena voluntad manifiesta en el sentido de que las cosas pueden arreglarse de la mejor manera, siempre viendo por las sociedades zacatecas. Gracias.